Siempre a la venta tuya, siempre a la venta tuya, aunque yo no olvido de morir. Ya pueden lavar tu piel, ya pueden cruzar tu piedra, ya pueden cubrir con sal. Los ladrillos de tu puerta, ayer hoy, mañana y siempre, eternamente a tu vela, eternamente a tu vela. Siempre a la venta tuya, siempre a la venta tuya. ¡Olé! ¡Olé! ¡Es el día en que me muero! ¡Olé! 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 ¡Olé!